El Verbo Eterno del Padre se humilla en la criatura, asumiendo nuestra naturaleza humana para que como nuevo Adán pueda sacrificarse en nombre de los hombres y como Dios pueda hacer infinito el sacrificio ofrecido a la Divina Majestad. Ahora, contemplamos el misterio de la redención desplegándose en el tiempo, un tiempo a partir del cual la humanidad se divide en dos facciones, los que han acogido la luz que ha venido en el mundo y los que no la han acogido. Et lux, in tenebris lucet, et tenebris eam non comprenderlo. Crudeilis Herodes, deum regem venire, quittimes, por qué tienes miedo, cruel Herodes, de la venida del Rey? ¿Podríamos hacer esta pregunta a los poderosos de la Tierra? ¿A la élite financiera, al Estado Profundo, al Fondo Monetario Internacional, al OMS? ¿A qué le temen? El que da el reino de los cielos como recompensa no usurpa los dominios terrenales, sino que lo estabiliza, les asegura prosperidad, armonía y paz. ¿Por qué temes a ese santo niño, a quien adoran los ángeles y ante quien incluso los demonios se prostan temblando? ¿Me tenéis miedo, infelices, porque sabéis que con su santísimo nacimiento, vuestro poder queda definitivamente comprometido? Vuestro dominio sobre el mundo se agota. Pronto se borrará la iniquidad de la que os alimentáis para esclavizar a la humanidad. Es de la luz de lo que tenéis miedo. Fúgite, partes adversas. Porque el león de la tribu de Judá, el brote de David, el consejero admirable, el Dios fuerte, el Padre eterno, el Príncipe de la Paz, ha ganado. Que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os bendiga y que su bendición quede para siempre con vosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!